Ahí está entonces, toda la gente está invitada para poder disfrutar de la Feria Internacional de la Paz. 9.46 de la mañana, ya están llegando algunas personas aquí hasta exteriores de la red PAT, los hinchas de la selección boliviana que están apoyando, obviamente, a la rojo, a amarillo y verde. A ver cómo gritan. ¡Viva, Bolivia! No, 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 para, 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 para. No chicos, mal, mal, mal. Otra vez, a la una, a las dos y a las tres. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Toda la vida! Ahí está entonces, ya está llegando la gente, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 13 personas. Faltan todavía para que lleguemos a 20, ya lo saben, exteriores de la red P.A.T. Calle Poznaski, número 10, 69, Miraflores, decirle, ¿qué les parece? Es que es súper, me encanta ver la pasión que estamos viviendo todos los bolivianos por este gran partido, por nuestra selección. Los dejamos ahí, que sigan fichicando, que sigan ensayando para dar su apoyo ahora en la tarde. Y la gente que todavía no se ha animado, empiece a avistarse, empiece con la producción para poder llevarse estas entradas. Son las últimas, la gente está desesperada, queriendo conseguir la suya para formar parte de este gran partido. Y obviamente tienen la posibilidad de hacerlo a través del programa, vaya donde se encuentra Emilio, en la red P.A.T. Ahí está la calle Poznaski, número 10, 69, y puede llevarse su entrada, puede ir a apoyar a nuestra selección. Ahí Emilio las tiene en su manito. Vamos a esperar que sigan llegando entonces para completar las 20 entradas que se van a regalar. Emilio, lo dejamos ahí, siga disfrutando. Nos vemos adelante, decirle. Claro.